¿Qué es el sistema de voto? Que salga a ejercer su derecho al voto, pero que hay dos cosas importantes que la gente tiene que saber, ¿no? Alguna información para la gente, porque nos ha informado que algunos votos han salido nulos. La gente debe presionar en el tarjetón la cara del candidato al cual quiere escoger para su selección. Luego debe ir al monitor y ver que le aparezca la cara en el monitor, pero no debe tocar la cara en el monitor porque le desaparece la cara. Y entonces si se va a votar su voto aparece nulo, sino sencillamente después que vaya al tarjetón, y marque la cara en el tarjetón, espera que le aparezca la cara en el monitor y luego presiona la palabra votar. No toca la cara en el monitor para que no vaya a hacer su voto nulo, ¿no? Eso es parte importante de lo que la gente tiene que saber. Desde las 3 de la mañana está la gente muy emocionada, con mucha pasión, porque hoy es un evento no solamente nacional, es un evento continental. La gente ha medido la importancia que tiene este evento y siguiendo las instrucciones pues han salido muy temprano a votar. Se han visto cola ya en muchos centros electorales, especialmente aquí en la parroquia Juan de Villegas. Hasta ahora se han aperturado el 94% de los centros electorales, se siguen abriendo más centros electorales y hasta ahora ha habido mucho civismo, mucha tranquilidad y nosotros aspiramos que el proceso electoral termine dentro del mayor civismo y dentro de la mayor tranquilidad posible. ¡Gracias!